Hola amigos, hoy es sábado 4 de junio de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que guiados por el Señor tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora, escuchamos con atención. Hoy vamos a hablar de cómo preparar una Vigilia de Pentecostés. Concretamente, dos cosas que se deben evitar en una Vigilia de Pentecostés y tres cosas que es muy bueno hacer en una Vigilia de Pentecostés. Ese es nuestro tema de hoy. Bueno, vamos con lo que hay que evitar. En algunos lugares, la Vigilia de Pentecostés, que tiene, por supuesto, una connotación litúrgica y espiritual potente, se ha convertido como en una especie de fiesta y a veces como en una especie de fiesta juvenil. Incluso, y esto me duele, por todo lo que yo he recibido de la renovación carismática católica, se toman cantos carismáticos, pero únicamente como si fueran aeróbicos o como si fueran lo que en otra época se llamaba dinámicas de integración. Entonces, por ejemplo, vamos a mover las manos, pero es un juego de cuerpos. ¡No! ¡No! La idea del canto carismático es que tu cuerpo hace oración. No es que tú juegas con tu cuerpo para mantenerte despierto o porque te parece divertido o para integrarte con otras personas. Es desde el fondo de tu corazón en oración como tú entras en esa unión con el Señor. Y si tus manos se levantan, por ejemplo, es porque tu corazón se levantó primero. Si tu voz canta, es porque tu corazón cantó primero. Si tu cuerpo danza, es porque el gozo de tu alma ha llegado también a tu cuerpo. Entonces, cuidado con convertir la Vigilia de Pentecostés en una especie de fiesta más o menos entretenida, más o menos divertida. Cuidado con eso. Segundo, la Vigilia de Pentecostés tampoco es una especie de concierto. Este es otro error que he visto que se está cometiendo en algunos lugares. Es decir, que se busca lo que se suele llamar un ministerio de música, uno o varios de estos ministerios de música, y con esas, y se van presentando, y yo lo he visto, nadie me lo está contando, es que yo lo he visto. Entonces presentan, por ejemplo, cuáles son sus últimas producciones, cuál es su último CD. Sí, efectivamente, los ministerios de música pues siguen ofreciendo sus CDs, o CDs. Entonces se convierte como en un concierto, y después de cada canción, la gente aplaude. A ver, no está mal, claro que no está mal que tú compongas música para el Espíritu Santo, pero el propósito de una Vigilia no es que tú promuevas tu última canción, tu último álbum. El propósito de una Vigilia de Pentecostés es que un grupo de creyentes se prepare en oración, se prepare con fe, para recibir, para darle más espacio, para darle lugar a esa gracia del Espíritu. Entonces las dos cosas que estoy sugiriendo que se eviten son, en primer lugar, ya dijimos, evita que esto se convierta simplemente en una fiesta más o menos divertida. Segundo, esto tampoco es un concierto para que se promuevan las últimas canciones o el último álbum de tal o cual grupo. Ahora hablemos de las cosas que sí hay que hacer. La Vigilia de Pentecostés es una ocasión absolutamente preciosa para una buena predicación. Muchos han hablado, también yo, de cómo el Espíritu Santo es el gran desconocido. Entonces la Vigilia de Pentecostés es la ocasión más propicia del año para que haya buena, buena predicación. De esa predicación que llega al corazón, que enamora, que ilumina, que instruye, que levanta, que arrastra, que conmueve, conmueve hacia Dios. Es el tiempo para que haya muy, muy buena predicación. Segundo, la Vigilia de Pentecostés es una gran oportunidad para orar. Es que fundamentalmente una Vigilia, toda Vigilia, empezando por la madre de las Vigilias, que es la Vigilia Pascual, toda Vigilia es un momento de oración. Entonces no hay que pensar que la Vigilia de Pentecostés tiene que estar llena de cosas y cosas y cosas. No es simplemente se acaba una canción, viene una predicación, luego viene esto, luego nos levantamos, luego una dinámica, luego... No, la Vigilia de Pentecostés, la Vigilia de Pentecostés tiene una sabiduría en la medida en que quiere que los dones del Señor lleguen a nosotros y esos dones del Señor llegan fundamentalmente en la oración. Acuérdate que el texto de Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo estaban en oración. Entonces tiene que ser un momento de oración. La Vigilia de Pentecostés es momento de predicación, la Vigilia de Pentecostés es momento de oración. Y en tercer lugar, de las cosas que hay que hacer en la Vigilia de Pentecostés, yo lo recomiendo mucho, allí donde se pueda, tiene que venir ese culmen de toda nuestra vida cristiana, que es la Eucaristía. la Eucaristía en donde recibimos a Aquel, a Cristo, el que mereció para nosotros el don del Espíritu Santo. No se nos olvide que en el Evangelio de Juan Cristo dice, yo enviaré al Espíritu Santo, enviaré al Espíritu. O sea que, Él es el más interesado y al recibir la Palabra de Cristo, al recibir la presencia de Cristo, estamos recibiendo esa fuerza, nos estamos uniendo a la oración del Señor. Porque Él rogó para nosotros el don del Espíritu y Él es el que obtiene para nosotros la fuerza del Espíritu. Entonces, recomiendo vivamente que donde se pueda, esté siempre la Eucaristía, celebrada, por supuesto, con las lecturas que propone la Iglesia, por supuesto, dentro del cauce litúrgico que propone la Iglesia para bien de todos. Y desde ya, para algo son estas recomendaciones. Feliz Vigilia y sobre todo, desde ya, feliz Pentecostés. Amén.